19 de julio 2021 mientras meditaba en todas las catástrofes y todas las calamidades que están surgiendo en el mundo. 19 de julio 2021 escuché la voz del Eterno que me dijo los 144.000 tienen características muy superiores a los de muchos pero tienen una que todo aquel que la tenga hará libre a muchos y esta es no temerle a la muerte el que no tenga miedo a la muerte será libre aunque esté encadenado a una pared oh yo alabo y glorifico el nombre del Eterno por sus palabras porque son consuelo para nuestras vidas quiera Dios que podamos por su gracia y su misericordia dar la medida que él espera de cada uno de nosotros que el Señor nos bendiga y su misericordia